Música 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 En la mañana de abierta encontramos lugar de especial que decía Becky Vigil, una de las encargadas de lo que es los préstamos financieros de la humedad ¿Qué nos podría decir para que los clientes sepan en qué se trata la feria de préstamos? Ofrecer préstamos con garantía de terreno, casa, apartamento o auto, este bien a prestar tiene que estar cancelado, los pagos son por ventanillas, también ofrecemos los préstamos personales las cuales se le pueden otorgar a empresas privadas al gobierno, como por ejemplo Contraloría, los ministerios, fuerzas públicas a los jubilados, estos serían por descuento directo y dependiendo se le presta dependiendo de la capacidad que tiene el cliente para en su salario. Me parece perfecto mire que, o sea que si yo tengo mi carro mi casa, mi terreno ustedes pueden venir, hipotecarlo como se dice, o ponerlo en garantía en base a su préstamo, me parece muy bien veamos unas imágenes de lo que está sucediendo ahorita mismo aquí, en lo que es financiera mamerán de Pedregal guayando y ahora que la corte se va a poner buena aquí gozadera total adelante hagan bulla aquí hay party move your body everybody mi gente mía latino el mundo en alegría vamos juntos a la montaña de mi patria dominicana el acordeón tocando fuente y esto es cierto yo quiero verte chocando cuerpo mojando la ropa así se goza moviendo la cosa maravillosa con mucho swing el atín calientita con el estiqui que llana que buena baila usted a la vuelta pa' mí otra vez llegó el negro de la joya pulado de esta gozadera total vamos a gozar vamos a bailar la pierna está buena yo me voy a quedar todo va a gozar vamos a bailar la pierna está buena yo me voy a quedar baila 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 sigue sigue with ya otra cosa hay party gozadera total baila baila pegadito sigue sigue with ya otra cosa no pare wey wey en el 1492 llegó un tipo que dijo que descubrió la quiquella mía ave maría que era dirigida con eso taíno idio caribeño el juez que diseñó su pueblo el juez que compuso su ritmo neren que abri piapa su hijo levante la mano la vuelo bien huya hasta el amanecer corriente con mucha corriente les son tengo más de repente agua al diente brutal presidente barceló lo que beben la gente fallando el weekend gozando totalmente sigan acabando wey como va a bailar lo que está bien yo me voy a quedar como va a bailar como va a bailar lo que está bien yo me voy a quedar baila 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 sigue sigue with ya otra cosa no pare no 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 ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.